Dulce Al aire El show del deporte A partir de este momento Los invitamos a tratar los temas de interés Y lo más importante del deporte Depa y Edupar y el Cesar Con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo El show del deporte Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte Como siempre los miércoles estamos acá En directo desde el estudio 1 del canal CNC Para llevarle todos los acontecimientos del deporte local y regional Con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR El show del deporte Qué bueno que me siguen acompañando Estamos, ya le dije, en directo Como todos los miércoles a partir de las 8 y 30 por el canal CNC Con repetición los viernes a esta misma hora, 8 y 30 Y los domingos a las 8 de la noche Por el canal CNC Además de todas las redes sociales que tiene el canal En YouTube, Facebook Y en los diferentes municipios del departamento del Cesar De los 25, estamos alrededor de unos 13, 14 municipios Que a través de sus canales de cable También amplifican este programa en directo Con la coordinación de Lenín, Marmolejo, Erazo Estamos con el show del deporte Esta semana una gran noticia, una sorpresa para mí, de verdad Quiero felicitar a aprovechar la oportunidad en directo Que tenemos al campeón mundial de patinaje de velocidad en Italia Aquí está Carlos Jesús Pizzotti Martínez Que nos acompaña en el día de hoy Para hacer el programa del show del deporte con él Carlos, buenos días y gracias por acompañarme Por sacar un tiempo para estar aquí en el show del deporte Buenos días a todos los que nos ven por este canal Y gracias por prestarme este escenario para hablar un ratito Ya usted lo ve, es un niño de menor de edad Aquí tengo a su lado, me acompaña el papá Carlos Pizzotti Que es el que siempre lo acompaña Es el representante legal hasta el momento Porque es menor de edad Y vamos a dialogar con los dos Buenos días, profesor o amigo Carlos Buenos días, hombre Profe, gracias por la invitación Por esta oportunidad que nos da De traer a Carlos aquí A traer las medallas Es el triple campeón del mundo El fondista más ganador que tiene el mundo En estos momentos en la categoría juvenil Quiero felicitarlo de manera muy especial, de verdad No tiene la oportunidad de conocerlo Y lo estoy felicitando a usted A Carlos por este triunfo inmenso Que ha tenido Carlos Pizzotti allá en Italia Demostrando que es el mejor del planeta, ¿no? En cuestión de velocidad A su edad es todavía menor de edad Categoría juvenil Yo creo que todavía le falta un año más Para esta categoría Todavía sigue un año más Todavía sigue un año más Entonces Quiero para que nos comente Amigo Carlos ¿Desde qué momento vio usted El interés de su hijo Por el patinaje? ¿Usted lo llevó a que se montaron Patinaje? ¿A él le gustó? Bueno, desde que estaba pequeño Desde que estaba en la barriga La mamá Mi hija mayor Y la segunda Ellas entrenaban patinaje Y la mamá Como yo estaba trabajando Lo llevaba a él en la barriguita Después cargado Después en el coche Y así fue Él entrando en esto del patinaje Pero yo Como buen papá Le decía Vas a ser futbolista Tú vas a ser futbolista Nada de patinaje Un hombre que también quiere Que su hijo sea Un balón Le tengo un balón para que bate Así es Pero así fue diferente El hombre se montó Usted quiso Porque ya sus hijas Estaban en el patinaje Y él también siguió Y mire Pero si pensaba Que podía llegar A conseguir los logros Que llegó a conquistar Ahora en Italia Bueno Terminarte la historia Resulta que mis hijas En el tiempo de descanso En la casa Le ponían los uniformes Los patines Todo le quedaba grande Pero se lo ponían Y lo ponían a patinar Allá a trastabillar Con respecto a lo de Si, si Si Desde pequeño Él demostró Que iba a ser un campeón Es más Lo escribía en hojas Que pegaba en su cuarto Voy a ser campeón del mundo Te voy a comprar una casa Mamá Voy a ser Voy a ser campeón olímpico Y todos esos papelitos Que él hacía Y los dibujitos Que pintaba Pues allá hay algunos Todavía en la casa Que tenemos de recuerdo Bueno Vamos a retrasar un poquito ¿Qué pasó con sus hijas? Las mayores Que también patinaban Primero que él Muy destacadas También Mi hija Angie Vanessa Y mi hija Paula Andrea Angie Vanessa Tuvo Una enfermedad Que se le bajaron Las plaquetas Y le tocó Por ende retirarse Y dedicarse al estudio Ella es una niña Muy aplicada Ganó la SERPILO Paga En el Colegio Loperena Central Y en estos momentos Ya terminó Académicamente La carrera de geología En la WIS En Bucaramanga Cada vez que viene Pues aprovecha Y se pone los patines O va Y anima a los muchachos A entrenar Mi hija Paula Tuvo inconvenientes Tuvo un golpe En una rodilla Pues ahí siguió Poco a poco En estos momentos Está estudiando Fisioterapia En la UDES Ella ahorita Va a representar La UDES En los juegos Haskun Que hacen Las universidades Pues faltó Un poco de apoyo Más Por los entes Como la liga Y eso Para estos deportistas Muchos deportistas Han salido Así como Para nombrarte algo Los armentas Que también Le faltó el apoyo Entonces Eso dedicó Salió a eso Nosotros Desde pequeños Vimos el talento De Carlos Desde la categoría Menores Y le apuntamos A que A que iba a destacarse Y estuvimos apoyándolo Con la ayuda De familia Y amigos Muchos amigos Colaboraban Para Llevar a Carlos A los torneos De verdad que si Pues el hombre Usted no se equivocó Aquí está dando los resultados Y A la edad que tiene Ya Ya demostró Que es el mejor En su categoría En el planeta En esta disciplina De patinaje Pero yo quiero que Carlos Me diga Como viviste eso allá Como fue esa experiencia En Italia Cuando ibas a comenzar La pista La carrera Ya ibas tú Con tu mentalidad Que ibas a ganar Que ibas a ser mejor O a medida que se iba dando Ya Las pruebas Sentías ya Con confianza Que podías ganarlas Pues yo Cuando Yo Empecé Pues claramente Con mucho nervio O sea Llegué Antes de correr La primera prueba Tenía mucho nervio Mucho nervio Sabía lo que había entrenado O sea Algo dentro de mí Pues me decía que Me iba a ir bien Porque pues había entrenado Muy duro Pero En la En la Cuando empieza la prueba A uno como Cuando ya hacen El pitán Por así decirlo Ya uno como que se levantó De esos miedos Corrí Corrí muy bien La primera prueba Después de esa prueba Gané mucha confianza Ya la siguiente prueba No entré como Tan nervioso Ya más seguro Sí Sí más seguro Pues porque ya sabía Cómo en verdad estaba De la primera prueba Pero antes de esa primera prueba ¿Qué le decía el cuerpo técnico? El profesor Rodríguez del Valle ¿Tengo que llegar al técnico? Sí señor ¿Qué le decía él? Ya conocía tus condiciones Vamos Usted tiene que salir con todas Porque usted tiene Usted tiene un potencial Usted Hágale que usted va a salir bien Sí Yo Es que yo No estaba No me Ellos no me veían Como tan motivado Porque cuando llegamos a Italia No No me sentía tan bien No Yo Llegamos a Italia Los entrenos Y yo En verdad No me estaba desempeñando También Entonces Todo el cuerpo técnico Como que me apoyaba Y me decía Que pues Que confiara en mí Y Y que Ajá Que era lo que había entrenado Y pues Gracias a Dios Pues se dieron las cosas Claro ¿Y en esa delegación Que viajó a Italia De Colombia ¿No había un psicólogo? Psicólogo No Teníamos Una fisioterapeuta Y el médico Y el pedador físico Todo te decían Carlos Usted tiene condiciones Hágale No Deje el miedo a un lado Porque usted tiene Esa que usted es un profesional Tiene que demostrar Que sus condiciones Se han desempeñado bien Así que aquí tiene que sacar la casa Sí No solo Los 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 entrenadores Sino que también Los compañeros Del equipo Claro Los mayores Más que todo No también Mis compañeros juveniles Los Dos compañeros míos De la misma modalidad También me apoyaban Y me decían Que Que con todas O sea Era un equipo Muy muy unido Toda la semana La primera medalla De oro que te ganaste Fue en qué En qué prueba Fue Combinada Puntos Más eliminación 10 mil metros En pista Pero eso Esa es individual O en conjunto En equipo Esa es O sea Es individual Solo que uno Puede correr Con otro compañero O sea Otro más de la misma Categoría De la misma selección Sí Sí Entonces Pues sí Es individual Pero trabajamos en equipo Él y yo Y la medalla de plata Que te ganaste La medalla de plata Fue El segundo día O sea Después de La primera Fue en Eliminación 10 mil metros Yo Corrí esa prueba Mal Por así decirlo Bueno No acaté bien Las órdenes De los entrenadores No Acaté muy bien Y Pues Se podría decir Que por eso Pues Se perdió La prueba Hubieran sido Cuatro medallas De plata Bueno De oro Pero bueno Plata Que hasta el segundo Eso está bien Y ya para la tercera La tercera prueba Fue en qué modalidad La tercera prueba Fue relevos Relevos Eso sí es como Por equipo O sea Todo el equipo Depende de todos Somos tres competidores Éramos Guzmán Ajá Guzmán Santiago 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 Y yo Éramos el equipo Tres De relevos Sí señor Y esos muchachos Los otros ¿Son de qué departamento? Uno es del Cauca Y el otro Es del Valle del Cauca Del Valle del Cauca Imagínense Ahí hay el potencial La diferencia Un departamento pequeño Aquí Y no es mentira Hay que decir la verdad El apoyo ha sido poco Para los deportistas Aquí el dinero Que se invierte Es poco Para lo que necesitan Los deportistas Para dejar en alto El departamento Y pues Tienen que ser personas Así como Carlos Piciotti Que tiene ya condiciones innatas Que desde pequeño El papá Lo acaba de decir No lo llevó La mamá lo llevaba allá Pero ya desde la barriga Cuando estaba embarazada La señora de Carlos Piciotti Lleva a sus hijas mayores Al patio y dormo Después Posteriormente Ya cuando nació Carlos Se fueron dando las cosas Lo fueron llevando Y ahí se fue Hasta que ya Hoy en día Ahí está Un gran campeón Triple campeón mundial Tres medallas de oro Y una de plata Yo creo que con esto Está postulado Para ser uno de los mejores Deportistas del Cesar En este año 2023 Vamos a un breve mensaje Ya regreso con ustedes En el show del deporte Si el dengue de tu casa Quieres sacar Al mosquito de ese jeep tip No de entrar Mamás Papás Para prevenir el dengue Debemos seguir Las siguientes recomendaciones La hora es cepillar Cada semana con cloro Tanques Lavaderos Y albercas Mantener tapados Resistientes De almacenamiento De agua Cambiar cada tres días El agua de los floreros Y bebederos de animales No almacenar Elementos Que sirvan de criadero Como latas Llantas O envases Mantener los desechos Del hogar En canecas con tapa No dejar las basuras En intempedio Utilizar ropa con mangas Y pantalón largo Para cubrir las extremidades Usar repelentes frecuentemente Especialmente En las partes del cuerpo Que no están cubiertas Juntos Podemos hacerlo mejor Amor ¿De qué hace mal humor? Usted necesitó amor Y humor Te propongo una noche de amor Y de humor Celebra amor y amistad Con la música De Marciano Martínez Show de humor Con Torombolo Welch Y DJ Michael El Insoportable Sábado 16 de septiembre 8 de la noche Centro de convenciones Crispín Villazón Adquiere tu ticket En www.confacesardigital.com Invita a Confacesar Acepto Hay un preocupante Deterioro en la salud Mental Hora de tocar un tema Lamentable Pero del que es necesario Hablar Arbicidio Es un problema De salud pública Pero carecemos De estrategias específicas Para enfrentarlo ¿Hasta cuándo seguiremos Haciéndonos De la vista gorda? Todos Merecemos una vida Llena de esperanza Y apoyo Pero lamentablemente No todos Encuentran La ayuda que necesitan Es hora de actuar Debemos romper el tabú Y brindar apoyo A quienes luchan En la oscuridad Juntos Podemos tener Una mano amiga Solidaria Y construir Un departamento Que apoye y prevenca Soy John Hill Y por más de 20 años Me he propuesto A luchar a favor De la salud mental En los últimos años Solo he visto En decadencia El trabajo Que logramos Desde la Secretaría De salud de Bairro Soy padre Y me preocupa El sembrar Un buen futuro Para ellos Los pobres Por eso Hoy me decido Por el Cesar Hoy me decido Por los que creyeron En mí antes Y ahora Con tu ayuda Lograremos poner en orden Esta situación Ya es momento Que le demos El valor Que merece Nuestra comunidad Porque primero La vida Primero la vida Taller óptico Visión real Una mirada perfecta Lentes formulados Y de contacto Monturas Gafas deportivas Accesorios Y repuestos Estamos ubicados En la carrera séptima Número dieciséis A cincuenta y dos Local cincuenta y nueve Centro Comercial Unicentro Contáctenos Al tres cero uno Cinco veintinueve Diecisiete cero dos Taller óptico Visión real Una mirada perfecta En Valledupar Restaurante El Don de Nati Te brindamos El mejor servicio Y la mejor calidad Ven Te esperamos En nuestra sede En la carrera dieciocho De Número veintiséis Sesenta y dos Valledupar Cesar O puedes pedir Tu domicilio Comunicándote Al Tres trece Cinco sesenta y cuatro Treinta y uno Treinta y seis Deportivo Rudato Publicidad Impresión Sublimación De alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes E implementos deportivos Y escolares Teléfono Cinco setenta Noventa y nueve Diez Celulares Tres quince Siete cincuenta y ocho Veinte treinta y dos Y tres quince Siete veintas y siete Cincuenta y nueve Cero ocho Calle diecisiete Número nueve Ocho Deportivo Deportivo El show del deporte Gracias por acompañarnos Estamos en directo desde el estudio uno del canal CNC Los miércoles a partir de las ocho y treinta Repetición los viernes a la misma hora y los domingos a las ocho de la noche por este su canal CNC Me acompaña en esta oportunidad El campeón mundial Triple campeón mundial Carlos Jesús Piciotti Martínez Tres medallas de oro y una de plata En el campeonato mundial de velocidad de patinaje que se realizó hace poco allá en el país En Italia También me acompaña el señor padre Carlos Piciotti Por ser un niño que es menor de aún Lo acompaña siempre el representante legal Carlos Piciotti Padre Para que nos comente Entonces que son las perspectivas que tiene don Carlos Para su hijo Para el junior Al campeón mundial Que le viene de aquí en adelante Bueno Ahorita mismo Próximo Hay un Nacional de De clubes Que es donde se Se cogen puntos Para ir al selectivo de selección Colombia Es ahora en octubre Ese es Pues todavía se está definiendo con Con su entrenador Con su entrenador Para ver Si va a asistir O le va a dar descanso Porque Él para la preparación del mundial Fueron tres meses Que tuvo Dos en concentración Dos y algo Más lo que tuvo en Italia Viene eso Luego en noviembre Vienen juegos nacionales En el cual De pronto Puede ir a A representar al Cesar A los juegos nacionales Esperemos que Que eso se dé Ahorita está como Un poco relajado Ayer comenzó Salió a ciclas Un ratico Rodona pista Pues hemos estado Atendiendo a los medios También A los amigos Que nos invitan Lo invitan A comer Y eso Porque Vino de Italia Cansado de comer pasta Y se está desquitando En estos días Comiendo Comiendo De todo Entonces Ahí estamos en eso Preparando Preparándonos Para lo que viene Con Carlos Él sabe Tiene Claro Su objetivo Él en estos momentos Juvenil Nuevamente Es juvenil Para Para selectivo De selección Colombia O sea que Con el favor de Dios Y se dan las cosas Puede nuevamente Pertenecer a la selección Colombia E ir a A representarnos En Roma Italia Que va a ser El mundial Del próximo año Nuevamente En la misma categoría Hay muchas posibilidades De que Carlos Vuelva nuevamente A participar El otro año En estas mismas pruebas Con el favor de Dios Porque esto es ganar El puntaje Tiene que puntuar Para ir a selectivo Y ya en el selectivo Es algo distinto O sea en el selectivo Así él haya entrado De primero En el escalafón En el selectivo Perdón Tiene que ganarse El puesto Cada año hace lo mismo Todos los años Es lo mismo Se ahorró En cuenta nueva Así es Lo mismo que para ganarse Un cupo También a los Juegos Olímpicos También es lo mismo Ganarse Los puntajes Para poder clasificar A Juegos Olímpicos Tienen que ir A los ciclos olímpicos Para poder ganar Perfecto Si es Todavía no Ya se ganó también El derecho a Juegos Olímpicos No 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 hay patinaje El patinaje de velocidad En sí No es Juegos Olímpicos No es Juegos Olímpicos Si es O si no aquí Tuviéramos una manera Seguridad por parte También para Colombia ¿Qué año está cursando Carlos en estos momentos? No Ya terminó El año pasado Once En el Operena Garupal Que le mando un saludo A todos los profesores A la rectora Que se portaron muy bien Al profe Álex Moreno Que siempre estuvo atento En colaborarnos Con los permisos Para el entreno Los permisos Para ir a los A los A los A los campeonatos Y aquí voy Con el permiso tuyo A tirar una cuña A decirle a los A los A los Que no le nieguen Los permisos A los deportistas Ellos O sea Si conociéramos Todo lo que Todos los sacrificios Que hace un deportista Para ir a un torneo Para destacarse Y un padre de familia También Y un padre de familia Ellos Son muchachos Que no van a fiesta Que no los ve en la calle Que no van a o sea, ellos entrenan comen y duermen eso es lo que hacen y estudian cuando están estudiando tienen que sacarle el tiempito al estudio entonces a veces el deportista se mata todo un mes, dos meses para ir a una válida y llegan al colegio y de pronto no le colaboran entonces eso, invitarlo a eso yo lo he dicho varias veces en mi programa no crea, cansado cualquier vez se lo he dicho las instituciones educativas los planteles educativos es donde tienen el material humano cualquier 2.000, 3.000 estudiantes de allí y algún deportista bueno debe salir de cualquier disciplina deportiva entonces hay que trabajar allí los rectores, eso lo deben saber y los profesores de educación física los licenciados, que también saben cómo es la cuestión ellos también deben ser fundamental para que con los rectores trabajar con los alumnos para que le den el permiso para que vayan a practicar en cualquier disciplina deportiva porque allá también hay fútbol, hay baloncesto, voleibol en fin, cualquiera béisbol, sol, no sé, tecondo de pronto el judo, que también ahora se está se está practicando en muchos colegios se está llevando a cabo, ¿no? y el patinaje también, que gracias a Dios tenemos un buen patinador pero yo quiero preguntar a Carlos, al campeón por favor tú que has tenido la oportunidad de pronto de estar patinando en varias ciudades de Colombia ¿qué nos puede decir de esta pista en Italia? ¿hay una diferencia a la de aquí en Colombia? sí, sí señor la técnica, la tecnología, pues no, pues es una pista muy, muy técnica la... o sea si no sabes acomodarte bien te va a botar la pista te va a tumbar, o sea ¿puedes sacar la pista? sí señor lo que pasa es que esa pista o sea, tiene un peralte alto y la curva hace así es así, hacia abajo mientras que las de acá de Colombia son todas así una... ¿y de cuáles... ¿en cuáles ciudades aquí en Colombia has tenido la oportunidad de patinar? un poco ¿está en Bogotá? ¿en Cali, Medellín? en Bogotá, Medellín, Cali, Guarnes todas las ciudades que tienen mejores escenarios deportivos de Colombia, ¿no? Cartagena ah, bueno Santa Marta entonces aquí va a ir para y para qué decirla dicen que esta tiene una una tecnología que no hay que envidiarle a ninguna otra patinóroma de Colombia, ¿no? del mundo sí, esta también dicen que es buena sí, también es muy buena pista lo que pasa es que digamos, esta pista es la pista hablo de la pista no tiene tanto peralte sino más que todo es como planita y no es tan rápida la pista ah, ya bueno, ¿qué tal? allá pues no le quedó nada ajeno y eso que no no la conocías si la habías conocido me imagino que te hubiera ido mucho mejor pues para eso se llegó como una semana antes para practicarla hicimos un buen trabajo de adaptación ah, bueno sí, esa es la idea, ¿no? de también como un equipo de fútbol cuando va a un como Colombia que jugó en Chile y también tuvo su oportunidad de de conocer el césped pasto para ver cómo estaba en las condiciones que fue una dicen los comentaristas especialistas que estuvieron allá presentes viendo que estaba en malas condiciones buscando una lesión grave para los futbolistas, ¿no? pero bueno Colombia sacó un empate y eso es importante sinceramente para nuestro país porque se suma no se sumó de tres pero se sumó uno y un punto es importante para que ahora Colombia en este momento lleva cuatro puntos está en el tercer lugar que la tabla de clasificación apenas comienza esta eliminatoria pero ahí vamos con el favor de yo que Colombia siga avanzando para que pueda clasificar el próximo mundial del año 2026 bueno, este Carlos, de verdad yo lo felicito a ustedes dos tanto el papá como el hijo por este trabajo por este esfuerzo que ha hecho usted me dice que poco don Carlos me dice que poco apoyo ante usted por parte del gobierno departamental, ¿no? Bueno, sí el apoyo ha sido prácticamente nulo nulo, Carlos en su carrera deportiva lo hemos ayudado los padres la familia los amigos hay uno que otro empresario que no les gusta que los nombremos pero que siempre nos apoyan nos ayudan este es un deporte muy costoso ¿si me entiendes? entonces necesitamos el apoyo lastimosamente en el departamento y esto lo invito ahora que hay elecciones que vean el patinaje y el deporte en general no como un gasto sino como una inversión social que ayuda a sacar los niños de toda esa pobreza de toda esa clases de vicios que los están envolviendo de la tecnología que no los deja no los deja disfrutar como niños como de pronto usted y yo vivimos en la calle jugando trompo jugando boliche entonces la tecnología los ha encerrado ellos juegan trompo y boliche pero en el celular entonces ya no tienen la relación que tienen y que si se da a través del deporte ¿no? porque tú no puedes practicar patinaje con el celular en la mano o jugar fútbol con el celular en la mano sino que te toca hablar con tu compañero con la persona que tienes al lado así es y me gusta me agrada que usted como padre de familia haya hecho esta observación porque yo también reiteradas ocasiones lo hemos dicho en nuestro programa ¿no? de que el deporte cualquier peso que es es una inversión el deporte nunca es un gasto jamás será un gasto cualquier dinero que se le invierta se le inyecta al deporte es una inversión no se puede mirar como un gasto porque el deporte jamás pero jamás va a ser un gasto siempre va a ser una inversión y cualquier inversión por mucha por mucho por muy alto que sea ese presupuesto va a ser poco para lo que necesitan los deportistas porque la verdad que sí estos patinajes o sea este equipo de patinajes de patines que tiene Carlos en este momento ¿cuánto puede estar costando en el mercado? por ejemplo Carlos gracias a Dios conseguimos un buen patrocinador que es PowerSlide Colombia que es el que lo dota de los patines un patín de un deportista de alto rendimiento está entre los cuatro el patín completo la mera bota vale como cuatro millones y el patín completo está entre los seis millones cuatro a seis millones eso el juego de ruedas que debería utilizar uno para cada competencia está entre setecientos ochocientos mil hasta un millón y pico pues depende de la calidad de las fábricas es correcto eso lo que hace que esto sea muy muy costoso sobre todo la alimentación Carlos es un deportista que no toma proteína no toma nada de eso la proteína se la hace la mamá ya le prepara lenteja con no sé qué con no sé qué más pastas esa es la proteína que él toma ¿no? porque si tomara proteína de la que toman los grandes deportistas que es un pote vale trescientos quinientos mil pesos y que dura quince días ahí sí es verdad que estuviéramos todavía buscando de dónde sacar pero ya cuando por ejemplo un deportista en este caso Carlos Jesús Piciotti Martínez que estuvo en el campeonato mundial de velocidad en patinaje en Italia la federación le dio su juego de indumentaria patinaje sí claro le dan le dan la dotación de las ruedas para el mundial para el mundial sí los tiempos que los dos meses que duró concentrado con la selección las ruedas las suplimos nosotros ¿cierto? y el patrocinador que también nos ayudó solo le dieron los juegos de ruedas allá en el mundial únicamente para la competencia para las competencias para las pruebas es otra cosa para la la concentración que fueron dos meses donde los evalúan a ellos para ver este sí está dando resultados o este no está dando resultados nos tocó suplirlas a nosotros pues no estaba dotado como debería ser eso a veces llamaba todo angustiado porque no estoy rindiendo las ruedas no me dan a veces algunos compañeros allá como Jacobo Mantilla vio bien regalarle un jueguito de ruedas entonces eso son gastos así está en selección todavía requiere de gastos del deportista o sea que esa rueda con ese patín únicamente era para las competencias el entrenamiento era la que llevan ustedes la que llevó el en este caso el patinaje es un deporte de élite de verdad que si es costoso cualquier persona pobre no puede estar acá es como lo era anteriormente digamos el tenis que también es costoso porque las raquetas las bolas en fin todo eso vale mucho dinero y una persona pobre difícilmente va a estar en eso aunque tengo entendido que ustedes no es que sean de facilidad económica no son ricos pero han hecho el esfuerzo para que Carlos haya llegado a donde esté del sacrificio el tiempo de llevarlo al patinóromo recogerlo y llevarlo todas las tardes es un sacrificio que hacen los padres sinceramente pero bueno ahí se están dando las cosas y creo que ya a Carlos se le comienzan a abrir ya las puertas en este momento que estoy seguro que si el departamento del Cesar encabeza la gobernación la liga secretaría de deporte que en este momento está la secretaría porque ya probaron el instituto departamental de deporte pero aún todavía no está legalmente funcionando no se ha instalado el instituto si no se ponen las pilas no consideran la posición le aseguro que hay unas ligas un departamento que lo van a llamar para que se lleven a Carlos a competir en otro departamento bueno profe con respecto a eso yo quiero decirle a las empresas privadas que retomen eso que vuelvan a creer en el deporte que vuelvan a creer esto toca así que la empresa privada aporte algo para sacar a esa cantidad de deportistas que hay aquí en el departamento yo decía en alguna entrevista que los papás no pierdan las esperanzas sigan apoyando a su hijo un deportista de alto rendimiento entrena 6, 7, 8 horas al día al día eso es bicicleta gimnasio en este caso patines cierto entonces el deportista constantemente está entrenando entonces esa es la invitación a que las empresas colaboren aquí está Carlos estamos abiertos a cualquier empresa privada no nos los queremos llevar del departamento él pues ya cumplió su sueño que quería ser campeón del mundo como vallenato y como cesarense ya lo hizo antes de ir a selección colombia tuvimos propuestas de algunos departamentos no lo llevamos respetándole ese sueño que él tenía cierto que nos ofrecieron así como se llevaron a nuestra andrea cañón excelente deportista quien dio frutos grandísimo creo que seis veces campeona del mundo pero por bolívar y es vallenata se hizo aquí aquí comenzó entonces no es posible que un deportista como Carlos Piciotti como es catalogado el mejor del mundo del planeta como usted dijo en el fondo como juvenil nos toque irnos migrar a otros departamentos yo creo que que bueno también es saber aprovechar los pocos recursos que dan que da el departamento por ejemplo a la liga de patinaje y que sea distribuido equitativamente o sea que no sean con los mismos para las mismas desafortunadamente aquí ha pasado eso no quieren soltar la liga para que para que esto eche para adelante el patinaje se ha venido decayendo en el departamento gracias a Dios y y agradezco a todos los profesores que nos hemos unido habemos seis seis escuelas y club unidos tratando de sacar adelante estos deportistas rodando juntos cierto pero hay cuatro que son los que manejan en estos momentos los hilos de de la liga que no quieren y que siguen todavía para que todo sea para ellos aquí hay deportistas con el permiso de usted lo voy a decir que les han dado todo bicicleta patines ruedas cada vez que viajan le gastan todo y que de pronto no 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 se les ha dado la oportunidad o no han llegado a donde hasta donde ha llegado Carlos con el esfuerzo de nosotros y de todas esas escuelas que hemos estado unido entrenando porque pues yo soy el entrenador de Carlos aquí pero el el plan de trabajo lo manda el profe Javier Tres Palacios que desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para él se fue para la ciudad de Ecuador a trabajar allá o sea le valoraron su talento que tiene como como entrenador en estos momentos nosotros como le digo estamos unidos trabajamos juntos somos varios profesores que nos estamos ayudando a estos deportistas a sacarlo adelante aquí está el clamor de Carlos Piciotti el padre del campeón mundial Carlos Jesús Piciotti Martínez con estas declaraciones haciendo pidiendo el favor el clamor para que cualquier empresa privada que tenga bien de patrocinar a Carlos Piciotti bien vamos a un breve mensaje y ya regresamos con más en el show del deporte si el dengue de tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no de entrar mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones la hora es cepillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canecas con tapa no dejar las basuras en intemperio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelente frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor amor te vas a quemar humor es que necesito amor y humor te propongo una noche de amor y de humor celebra amor y amistad con la música de marciano martínez show de humor con torombolo welch y dj michael el insoportable sábado 16 de septiembre 8 de la noche centro de convenciones crispín villazón adquiere tu ticket en www.confacesardigital.com invita a confacesar deportivo rodato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono 570 9910 celulares 315 758 2032 y 315 727 5908 calle 17 número 9 ochenta deportivo rubato publicidad esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre lo tendrán presente señores aquí el Cesar taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número 16 a cincuenta y dos local cincuenta y nueve centro comercial unicentro contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar hay un preocupante deterioro en la salud mental hora de tocar un tema lamentable pero del que es necesario hablar episodio es un problema de salud pública pero carecemos de estrategias específicas para enfrentarlo hasta cuando seguiremos haciéndonos de la vista gorda todos merecemos una vida llena de esperanza y apoyo pero lamentablemente no todos encuentran la ayuda que necesitan es hora de actuar debemos romper el tabú y brindar apoyo a quienes luchan en la oscuridad juntos podemos tener una mano amiga solidaria y construir un departamento que apoye y prevenca soy John Hill y por más de veinte años me he propuesto a luchar a favor de la salud mental en los últimos años solo he visto en decadencia el trabajo que logramos desde la Secretaría de Salud de Valledupar soy padre y me preocupa el sembrar un buen futuro para ellos los pobres por eso hoy me decido por el Cesar hoy me decido por lo que creyeron en mí antes y ahora con tu ayuda lograremos poner en orden esta situación ya es momento que le demos el valor que merece nuestra comunidad porque primero la vida ¡Primero la vida! El show del deporte Continuamos en el show del deporte muchas gracias por acompañarnos como siempre los miércoles a partidas 8 y 30 en este su canal CES Vallevisión en directo para las mayorías de los municipios del departamento de Cesar esta semana me acompaña el campeón el triple campeón mundial de patinaje de velocidad Carlos Jesús Pizioti Martínez y al igual también que su padre Carlos Pizioti como el representante legal del campeón por ser menor de edad yo para terminar le quiero preguntar a Carlos padre o hijo que quiere estudiar ya terminó el bachillerato que carrera quiere seguir en la universidad no sé como tenía la cabeza mi tía en el mundial no todavía no pues no me había pensado eso entonces todavía no estoy así como decidido de que voy a estudiar están escuchando propuestas a ver para dónde qué carrera quiere estudiar quién le puede dar la oportunidad de pronto en una universidad no le pregunto aquí al señor al padre y si de pronto en algún departamento es la posibilidad de que le digan a Carlos que le van a dar le costan la universidad y que se vaya a representar el departamento usted que que dice no nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta sí señor mejor que mejor sea para Carlos estaremos ahí pendientes hasta ahora la primera oportunidad o el el que tiene la primera opción es el departamento del CAC yo digo acá en departamento pero de pronto puede ser algún país ya lo vieron allá en el mundo fue el mejor de pronto algún país lo quiera llevar también y por qué no puede ser como Cecilia Baena que en su momento también estuvo en Estados Unidos ya ya estuvo estuvo un patinador profesional ahí en Estados Unidos un tiempo y vinieron los patrocinadores comerciales esa niña hizo demasiado dinero con el patinaje precisamente entonces por qué no puede ser también Carlos Pizzotti es cierto también que algún país quiera también que pueda competir correr por él y le da sus buenas garantías usted aceptaría de pronto esa posibilidad claro yo digo que cuando uno trabaja en lo que le gusta en lo que lo apasiona lo hace bien así como usted aquí haciendo esta entrevista yo lo veo feliz se emociona y cuando uno hace eso donde sea que vaya a hacerlo se va a estar bien si hay la oportunidad de un país pues él tenía una anécdota ahorita que el francés el francés lo abrazó cuando terminó la prueba de eliminación y le preguntó que cuántos años tenía no sé cómo hablaron pero él le preguntó que cuántos años tenía y Carlos le dijo que 17 y le dijo hombre tú eres un monstruo muchacho así es de verdad le digo para mí es un placer me siento muy contento feliz por tener aquí al triple campeón mundial de patinaje de velocidad Carlos Jesús Piciotti Martín además se ganó una de plata también cuatro medallas se ganó en este reciente campeonato mundial de velocidad de patinaje que se realizó ya en Italia y eso es importante tener acá un personaje como él y usted también como su representante legal como padre de familia que ha dicho pues todo como comenzó la historia de Carlos en el patinaje así que es muy agradable de verdad que sí le agradezco don Carlos por traer aquí al campeón mundial no gracias a ustedes por la invitación estamos abiertos siempre que quieran podemos venir podemos hablar de patinaje eh ya lo que más me gusta usted si no yo digo no pues usted lo que más me gusta a mí es el patinaje porque lo practico porque ella o mi hijo ya lo he visto crecer en el patinaje nació patinante en el patinóromo y usted también está enseñando a hacer a patinar a ciertos chicos si si señor como le digo estamos a la orden cada vez que lo necesiten cualquier cosa Carlos es un muchacho sencillo noble de buen corazón que él siempre está presto a ayudar y a y a y a colaborarle a las personas así muchas gracias muy amable de verdad pues el darle las gracias a Carlos Jesús Piciotti triple campeón mundial de patinaje y una medalla de plata además también ahí adicional y el señor Carlos Piciotti que padre representante legal pasaron en el show del deporte el show del deporte bien amables televidentes y esto ha sido todo por hoy la invitación es para la próxima semana cuando estaremos un espacio más del show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por abriendo las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares para tener en cuenta jamás pierden una oportunidad de expresar amor solo con el amor de Dios se puede salvar el mundo con el dinero y menos si este dinero es mal habido el amor de Dios es lo principal a todos ustedes muchísimas gracias el show del deporte